Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 1, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio llegamos hasta la caverna de la tierra, que ahora vamos a continuar, buscamos el cristal de la tierra, por fin a veces nos dan un cristal, pero no tenemos ni uno, y a ello vamos. Vaya, me han quitado mucha vida Alco, ayer fue el cumpleaños de Alcoriza, hablando de lo cual, pues eso, estamos en la caverna de tierra, está arriba en la caverna esta con el tío este, que no nos deja pasar. Leche, y nada, ahí vamos, no hay mucho que decir ahora mismo, salvo que hay que pasarse esta mazmorra, creo que en este episodio vamos a pasarnos esta y la siguiente, creo yo, nos da tiempo a hacer las dos, tiramos rapidito. Vale, caeré en la tierra Tampoco compré el remedio más, mira que tengo guiles, pero no tantos, ¿no? Ah, pues sí que tengo 22.000 Ah, por qué tiempo que empieza él En fin, hasta luego Le he visto muy roto En serio, no por favor, que no sea otra vez Que no sea así Ya había una zona, que era una zona cerrada en la que por cada píxel te atacaban, que no sea lo mismo Vale, no Leche, que susto Me ha dado Ojalá Ojalá 2 Morir Joder, 64, madre mía ¿Qué es esto? Tendría que haber distribuido los ataques No sé si lo voy a matar, creo que no Si No Oh, qué mal Vamos a curar un poco porque Esta es todo chungo, ¿eh? Al menos a este Supongo que habrá objetos por aquí Arreo Coscada Buf No me gusta, ¿eh? Ah Vamos con hielo más Es que 8 ataques antes de atacar yo No, hombre A ver Esto Buena, es maravilloso O Puerta Estas son de las que más vida quitan, pero porque hacen 3 ataques seguidos O sea, en realidad hacen un 3 hit O más Entonces no es que quiten mucho, es que hacen varios ticks de daño Dijo por ejemplo que sale y le quitan 3 330 guiles Un tonto de estos Ya digo, los enemigos casi todos mueren de 2 golpes o así Pero Pero tela Sable de coral Sable de coral A ver Baja la puntería A ver Específica contra enemigos de agua Y esta contra dragones Baja la Ya digo Baja el ataque Pero baja uno, ¿eh? Tampoco te creas Me va a quedar el sable coral O sea, baja uno el ataque Sube un montón la puntería Y además es bueno contra Determinados enemigos Así que los sables esos me los voy a quedar No los voy a vender ni nada Piro Al menos para matarlos en un turno Bueno, no creo que los van a matar en un turno Depende de la maga blanca en realidad Ah, pues sí Bien hecho El mazo de la maga blanca creo que no lo he cambiado Desde el principio de De la partida No me suena haberle puesto otro equipo Madre mía Aquí qué haces Salvo hacer Esto Es que si no Como siempre atacan los lobos primero Por pico si es Vale Si no tienes un mago en este Final Fantasy ¿Qué haces? Oh Dios Troll Vamos a matar a uno Al menos Nos aseguramos uno Pues una gorgona chunga 83 Muy bien Más de la mitad de la vida Muy bien Eh, pero me ha dado 1200 de cosas 83 Perfecto Bueno Oh Pa' abajo Me ha dejado cosas seguro Pero bueno Odio otra vez Sigo demonios Quitan mucho estos, eh Mira eso Mira eso 200 y pico Me han quitado Bueno Menos en realidad Pero Uh, no he venido muy arriba Aquí hay que pegarles fuerte Si no Me tengo que acostumbrar Que solo le he matado un golpe Porque algo es que es muy Errático A veces sí A veces no No he venido muy arriba No he venido muy abajo No he venido muy arriba No me ha dejado No he venido muy arriba No he venido muy arriba Oh Un saco de dormir Me la basura Por aquí Por aquí Quiero irme Ya era hora Criatura Esto es un nuevo Hace un día más O un día más En realidad debería hacer Solo ofensivo con el mago negro Lo de día y tal debería dejarlo porque total O sea, hacer piro más y ya está Porque con piro más creo que nos voy a matar a todos Seguro, pero bueno Así lo vemos, que es bien bonito Bien chido Nada por aquí Nada por aquí No entiendo los murciélagos Oh Dios, no, en serio Emboscada En serio, emboscada ¿Tú crees? ¿Tú crees? Nueve ataques, en serio Me tengo que comer nueve ataques Nueve ataques Si matarlos los voy a matar, pero Nueve ataques Más los que vienen Venga ya, por favor Estoy exagerado Venga A morir Si cuando llegue el turno el mago se acabó A ver Esta Aquí Aquí Uf, la magia Como Como duele, ¿eh? Para el mago blanco la magia es dolor Para el mago blanco la magia es dolor Será daño mental o algún rollo de eso Para que te quiten Mucho sin A pesar de tu defensa Tiene cierto sentido Pero yo que sé No es preventivo Eso significa victoria Jaleado Jaleado Que las jaleadas es que no las entiendo Algunas tienen mucha defensa A cosas, otras no Era como un bicho más No, no, no No tenía nada especial Era un bicho más Otra vez Me cago en la leche Si es que aquí ¿Qué haces? Salvo Echar magia Si no echas magia Te revientan Es que había habido magia negra De momento me sobra un poco Pero No los mato, ¿no? ¿A todos? No, para nada Uf, me queda uno Hasta luego Al menos dan experiencia Creo que sí ¿Qué? Oye, tú Oye Zubat Está aquí Aquí hay otro Maravilloso Aquí no hay nada Joder Madre mía Elemental gaya Lo mato, lo mato, lo mato Necesitamos un bastón o algo Para la maga Que ya están Dos Mil Veinte Guiles Vale Que pesados Oh, gracias Eso es lo que quiero yo ¿Ves? Que el pago Tire primero Y ya está Nos quitamos de mierda Ahí, ahí Sube los puntos de magia Marta Ah Este es el boss, ¿no? Parece un boss No sé yo Es un murciélago Ahí en medio Ah Una más Venga Vamos Todas las cosas de este mundo Están destinadas a morir Nadie podrá romper el sello Y la tierra se pudrirá Madre mía Qué bien hecho esto No podéis cambiar el destino Los mortales no pueden No sé cuántos Los altos quieren Oh, Dios ¿Puedes hacer algo guay? No, no tenemos nada guay ¿Inbis? ¿Qué tal vez era Inbis? Oh, Dios Es verdad Tiene sacos ¿Qué tal? Mira, eso Como me ha ido El piro más Buena Qué bien Maravilloso Espectacular combate A la gema, ¿no? Rubía estrella Ala Para el gigantón A que coma Maravilloso, tío ¿Por qué? Supongo que si llegas sin nivel A mí me he atado la pierna del suelo Ya aparece de manera una fuerza maligna Ahí ya está ¿En serio tengo que salir de aquí a pata? Yo pensaba que sería esto, ¿no? No, no se puede hacer nada aquí No, no, no No, no No se puede hacer nada Pues nada, tío Me vuelvo a pata Joder, qué asco Uff, menudo asco En serio Me devuelvo aquí a pata Que es muy grande La mazmorra, tío Déjame Tecortarme o algo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Vampiro Ahí Todo morirá En la boca Ha sido súper Ha sido buenísimo Ha sido muy gracioso Porque ha sido instantáneamente A ver, algo por aquí Uff, qué pesados que sois Ese macarrón de esta cosa Sí, sí Ataca a la Levi Que le importa mucho Vale Perfecto Vale Dios No Uy, menudo cáncer Tengo que comprarme ya El hechizo del mago negro Que te he echado A la habitación anterior No sé ni por qué No lo tengo Ah, te vas a ver El que llegue antes Es que macho, tío Porque, ah, Dios Me lo matan Me van a matar A algo ya Este juego Va más en No va en quien más es más fuerte Va en quien ataca antes, tío Ya digo No va en quien más fuerte El que ataque antes gana Ya digo Es que en todos los combates La única forma que tienen De mellarme es Si atacan ellos antes Si no No me hacen nada Si no los mato ¡Hala! Me ha hecho mucha gracia El vampiro ese Era fuertísimo Bueno, pues encima Ni siquiera piro más Los mata Madre mía Madre mía Y me moriré Voy a gastar El resto de magia blanca Que me queda El tío Se me va a gastar Toda, pero Se me va a gastar toda, pero Prácticamente Prácticamente Qué asco Además es preventivo Joder Gracias Madre mía Las probabilidades Es que pagan primero Ay, pues Paso de entrar a la caverna de la tierra Sin ir al pueblo Estoy comprando el hechizo Que me deje irme Muy peñazo esto Me cago Ya Joder Cuatro ataques me los llevo ya Cuatro ataques me los llevo Es que es eso, tío Es que te los llevas Sí o sí Es que ¿Qué vas a hacer? Porque Combatir podría haber De hecho soy imbécil Combatir podría haber Ya está Me había llevado ocho ataques Por imbécil Combatir lo podría haber Combatir Y los mataba Y ya está Pero es que tío Si atacan primero Pues claro que me va a llevar daño Pero es que juega Es que juega el desgaste Madre mía Buf Qué fatal ya, eh Coño Porque tienen que empezar ellos No lo entiendo Al menos solo quitan uno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí que tiene que haber objetos aquí seguro Estoy convencido Me da igual Dios Emboscada encima Es que amigo Es que tú te crees Al menos Al menos no lo ha atacado ellas primero ahora Uy, pues ahora tengo que usar dos escenas Porque el veneno es oscuro Te quita un montón Madre mía Cómo estamos Pero tío Pero tío Venga Sí, claro Por supuesto Por supuesto Por supuesto Nueve Ocho gárgolas No sé cuántas Ocho gárgolas Ocho gárgolas En serio Venga Hasta luego Hostia Pero por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Es que no pido Es que macho No pido mucho Es que Leche Quiero salir de aquí sin morir Que sin modo tengo que repetirlo todo Maravilloso Ni siquiera me he dejado ir Es que macho Oye, por favor Es que Joder Si ya está Ya no me queda nada Justo lo que Tira de pociones Joder Colega Joder Porque estas son mierdas Pero Leche Madre mía De mierda De mierda El murciélago A doar por culo Vámonos 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 Joder Joder Dos pesados Es que si voy al pueblo Voy a perder un montón de tío No me lo creo Dejadme en paz Dios Ah Ah Que abuso No, a ver Yo que sé Vamos a usar un saco de dormir Y vamos corriendo al pueblo No está tan lejos El pueblo está bastante cerca Sacos de dormir Es que me sobran Solo te cura la vida, ¿no? No te cura ni un solo punto de magia Para tratar Los enemigos de aquí Son ya basura Lo que me dan es una pereza Los lobos atacan siempre primero Al menos alguno de ellos Venga ya Horrible Me ha comprado la magia esta La magia negra de volver Es que es Y súper necesaria La magia de teleportar Hasta como viles Bueno, no, no, no Callas Que cada magia de aquí Cuesta un cojón y medio, ¿eh? No, no eran cuatro mil Cada magia de aquí cuesta un Cada magia de aquí cuesta un cojón y medio Supongo que después de A ver, esta en la mandorra Esta tendré, pero A ver, lo primero es lo primero Hola Cuarenta y siete mil Es que creo que a una costaba Veinte mil o algo Desde luego La armadura más cara Costaba Ciento treinta y seis mil O algo así O sea, la armadura esa No me la puedo comprar Bueno, no, no lo sé Podemos comprobarlo He matado al vampiro, por cierto Cuatro mil cada una Ah, pues No está mal, ¿eh? Oh, es que Oh Oh En fin Fuck it Toxis televiaje Vamos El televiaje No puedo aprenderlo Brujo rojo, brujo negro ¿Qué me estás contando? Brujo rojo, brujo negro ¿Qué pollas es un brujo? Que no me puedo comprar ese hechizo Tú estás tonto Hostia, hay cáncer ¿En serio? Joder No entiendo por qué No sé ¿Qué es un brujo? Para empezar Supongo que será un trabajo mejorado Pero No había nada aquí bueno No Aquí está la super armadura Cuesta Treinta y seis mil Pues no es tanto, ¿eh? Treinta y seis mil Ah Podemos ver cuatro de estas A ver si puedo vender algo Para llegar a conseguir Treinta y seis mil ¿Por qué? Óptimo Óptimo Ah, mía Se ha puesto cosas La placa de plata esa Digo, eso es bueno, ¿no? Vale A ver Vendemos ¿Qué tenemos para vender? Los sables Nada La mata de dragones Plata de cobre Esto es tontería, ¿no? Cuatrocientos Cuatrocientos Bueno No, pues voy a comprar cuatro Dos de estas No Tantas Solo dos Gracias Ahí vamos Perfecto Vámonos Bueno Ha ido bien Yo que sé Veintitrés Bien Más o menos El juego Nos lo pasaremos Al cuarenta Eso he leído Un poco más Quizás Televiaje Me ha dejado muy roto O sea Necesito un brujo Brujo Supongo que es la versión mejorada Pero He atacado como muy mal No sé a quién he atacado Brujo Supongo que será la versión mejorada Pero Eso significa que vamos a cambiar el nivel De trabajo O mejorarlo al menos De los carontes Carontes Solo hay uno Aprender mitología Impéciles Oh no Ceguera Bueno Da igual Solo duró un combate De hecho Ya digo Luego empeora Pues la ceguera Luego duraba siempre Hola Oh dios Y menor Y tan menor Ahora en realidad La fuerza del enemigo Me da igual Creo que lo que me importa Es la cantidad Porque más enemigos Es como No lo mato en un turno Y ya me da igual Poción X Esa es la de mil Tenéis rubia estrella Me tenéis rubia estrella Os dejo pasar Toma A ti Y se lo zampo Los rubies Son lo más rico Que hay Nada hombre Baja la cabeza Ay se ha ido Ha desaparecido Completamente Eh a mí Eso no me quitan uno Ahora A todos Bueno Bueno En fin En fin La defensa De algo Deja mucho que desear Muchísimo Ah dios Gran hacha 620 guiles 450 guiles Yelmo de mitrilo No me digas más Esto va para ti Vamos a llevar a la hacha Supongo que tendrá eso Menos precisión Pero Pero esto va a meter unas Mirad eso Unas zacupas Zacupas Lo he dicho bien Y aumenta su fuerza Maravilloso No soy capaz ¡Ey! Estamos fuera Claro Aquí había como Tres mazmorras ¿No? Sí Ni Ni No Bueno Tres Queda una Está aquí The truly Cave of Air Vamos a guardar aquí Es que no merece la pena Luchar cuando Muchas veces Merece la pena Luchar Cuando total No te van a dar Tampoco experiencia Y nada Solo te van a quitar Un poquito de vida Y ya está Esa es su función Quitar el mundo de vida En este combate Tampoco te dan Tantos guiles Es que no te dan nada 200 guiles Bueno Vamos a guardar aquí Y adentro Cueva del sabio Nani Nada Ok Ah, pues este no es lugar de combate Entonces Un sabio Le sabio Así que sois los que han vencido al vampiro Pero él era solo un sirviente La bestia que está alterando el cristal de la tierra Se esconde a la profundidad de esa caverna Tomad eso Llevad esta vara Y usadla detrás de la cámara del vampiro No me jodas No Fastidies En serio Ay, Dios En serio Hay que usar Dios De verdad ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Lo vamos a llamar Este Final Fantasy El Final Fantasy De dar Putas vueltas Leche En serio De verdad Te voy a volver hasta donde estaba el vampiro Buena Buena Madre mía Ay, qué peñazo ¿Really? Te voy a volver hasta donde estaba el vampiro Solo para continuar La mierda esa era Madre mía Y luego hacer el viaje atrás Madre mía No voy a vivir, ¿eh? Si luego tengo que volver Es que voy a escapar Me da demasiada pereza esto Es que no te dan nada No te dan experiencia casi No me merece la pena ni gastar magia con esto Hostia, qué asco Hay que volver donde el vampiro, tío Madre mía Oye, oye, oye Pero vamos a ver Un combate cada 10 pasos ¿Pero qué es esto? Basta La frecuencia es altísima Y además te aparecen combates de 9 ¿Cómo te vas a hacer este juego si no tienes un mago negro? Oye, 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 oye ¿Pero qué es esto? Dos pasos Dos pasos Joder, macho De verdad Vale, es el... Es que... Ah, no se le puede criticar porque es el primero Y a partir de ahí corrigieron errores Supongo que uno de ellos fue cambiar la frecuencia de aparición de enemigos Pero leche Siempre es muy alta, ¿eh? Siempre es muy alta Oh, Dios Seleg Vamos a un saco de estos Una tienda de... Bueno, es que tampoco he gastado tantos puntos de magia Por no decir que creo que solo me gustaba un par de con el mago negro y ya está Eh, sí Estaba bastante bien Ok Vale, lo más rápido que podamos Venga Pasos No, si es la primera vez que lo veo lo mato Pero yo qué sé No los mato, creo Ah, sí Bueno Madre mía, 1500 guiles Oye Oye, oye, oye Venga, vamos aquí por aquí un momento Que algo habrá aquí Ah, bueno, si es preventivo, venga Estos también dan un montón de... De manduca Estos también dan bastantes guiles y experiencia Auu 1700, eso, eso que diría yo Joder, no hay nada, en serio Asco de juego, la veríndica, no tiene nada Estoy haciendo muchos tacos, pero es que le eché Muy peñazo este, eh Está más morra Y me huele que en absoluto va a ser la más peñazo La va a ver peores Oh, Dios, que asco Gracias Uy Nah, yo qué sé Venga Tú te crees Como le ha quitado tanto Pero Bueno, esto vale Este combate se ve que es obligado O sea, es como un ataque sorpresa Había monstruos en el cofre Cien Cien de gratis Redondito Cien redonditos Bueno, guiles Eh, tengo el cura más Eso es bien Escudo de cuero Y 5000 guiles Escudo de cuero Va a ser peor, ¿no? Un escudo ferreo es mil veces mejor, ¿no? De hecho yo qué sé Y tú no puedes llevar escudo Así que Nada Bueno Otro ¿En serio? Mala suerte, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia ¿Sabéis de dónde venís? De lo del vampiro Pero bueno Pues abajo No, pero ahora en serio No sé cuánto esto dan Pero Solo por la experiencia Es gracioso el cómo Tendría que haber tirado un tiro más solo Me he pasado con un tiro más Es gracioso eso El cómo es como Vale, has llegado hasta aquí Ahora Sal Da la vuelta entera Llega hasta tal Llega hasta tal Y le das esto Para luego volver a la misma mazmorra Es que Recadero No, este juego Es Final Fantasy 1 Darse una vuelta tonta Este es el subtítulo del juego No sé dónde estoy yendo ya No sé por dónde es La segunda sala es mucho más lineal Esta, ¿no? Es Final Fantasy 1 Darse una vuelta tonta Remasterizado en Steam Ojalá Una remasterización de esto Súper rara No tiene nada que ver con el juego Están muchas veces Bueno, también dan sueño Me quitan 42 Pero bueno Es que solo mata a Levi Tengo el remedio más Si hiciera falta ¿Cuánto cuesta? 25 Vale, vale Es el buenísimo Madre Madre No lo mato, ¿no? No No hay tu tío Ah, sí Me sorprende ¡Oh, Dios! Basta Es que estos atacan siempre Los cuatro primero, tío Da igual lo que hagas Así que el combate No tiene sentido Porque voy a Bueno, ahí uno con ataca ¿Qué más da? ¡Uf, la magia! Tengo que pasarme Otra mazmorra entera Bueno, pues Tengo que tirar De objetos, ¿eh? Creo que los objetos Van a tener Esa importancia Que no tienen En los otros juegos Que es Cuando te quedas Es tirar de objetos Para Como medida De recursos Superior Joder Joder Madre Mía Oye, basta Es que después de cada combate Termino ya para curarme Cuando un lobo Buen combate Esos son los que me gustan Bueno, está aquí ya El vampiro, ¿no? Sí, está aquí ¡Hola! Vaya Me encanta Como esto En su momento fue un boss Sí, en su momento Era un boss Bueno, tres Tres de estos No, cuatro de estos Un par de estos Fueron un boss ¡Oh, Dios! Pero, pero, pero Por favor Emboscada Pero, por favor Tú te crees Mira, vamos a usar Un remedio más A que no huye A gracias ¡Chupi! ¡Juta mierda! ¿Ha curado ¿Cuánto? ¿Cien? Bueno Sótano cuatro ¡No! ¡Que atacan todos primero! ¡Que es que da igual Lo que hagas Que van a atacar Primero ellos ¿Ves? Es que da igual Lo que hagas No, no Hay uno que no Debe ser el tonto Al grupo Ah Oh, mira cuánto cofre Vara Tres mil cuatrocientos ¡Oh, Dios! Es que ¿Es que pa qué? Es que pa qué Voy a hacer toxis O nada de esto Si es que ¿Qué más estás? Es que lo voy a matar De un golpe ¡Fa! ¡Oh, Dios! ¡En serio! ¡Por favor! Esfinge. Eso no es una Esfinge, es una Quimera. Es que Esfinge, ¿qué dices? Aprende mitología, Final Fantasy, eso. Es una mantícola. Oye, no la has matado. Fuera broma. No la has matado. Estas son mantícolas. Esfinge, dices. 2.000 guiles, bueno. Al menos dan lo suyo y leche. ¿Cuántos guiles tengo? Muy bien. Tengo un buen número de guiles. Una buena cantidad de guiles. Sube 100, ¿eh? Esto cura completamente... ¿Tú te crees? Cura 100 puros. Y esta cosa da como 1000 de experiencia ya sola. La mantia esfinge. Una mantícola. Mírame que no. Que no me la den con que es. Esto es una mantícola. Cola de escorpión es mantícola. Pero, por favor. Basta ya. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, se ha puesto el... Lo de la evasión. Sí, a veces creo que me importa tu evasión. ¿Por qué se curan? Oro mago. Ni lo había leído. Un mago. Tiki, tiki, tiki. Por cierto. Lo de la vara. ¿Será mejor? No. Vara parece que mejor sube magia. ¡Oh, Dios! Ya sea menos. Estos en realidad son... Basurillas. Todos menos el lagarto ese. Son unas nadas, todos. Madre mía la magia. Voy a llegar al boss sin nada, ¿eh? Voy a tener que tirar de éteres. En serio. Madre mía el mapita. Hasta luego. ¿De qué paso, tío? Es que me da mucha pereza esto. Es que me van a atacar todos primero. No, no le quitan uno ahora. Dos. Deja de contarme mierdas. Lo de no huir es porque... No le da la gana. No entiendo. ¿Qué criterio usa para huir? ¿Pero por favor? ¡Oh, Dios! ¡Qué pereza! ¿Qué uso tiene este combate? Ninguno. Pero si son lobos de mierda. Ya he matado de estos mil de veces. Ah, bueno, sí. Ponerme veneno. ¿Eh? Ponerme veneno. Ese uso tiene. Ese. Me cago en la leche. Esto no me pongas combate, hombre. ¡Hombre! Te lo ahorras y todos contentos. No sé dónde está la maldita salida. Estoy dando vueltas muy fuerte. Es que... Prefiero arriesgarme a huir y que me peguen. Porque me pegan. Si huíes, debes de tirar detrás o algo así. Ah, gracias. Sota los cinco. Así, 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 así. Sin combate, sin combate, sin combate. Estoy dando completamente al azar, ¿eh? Troll. Es que estos dan... Estos dan bastante. Yo que sé. No quitan tanto y estos dan bastante cosa. Pero, por ejemplo, cuando son nueve lobos... Nueve lobos o seis mentalis. Te van a quitar todos... Y van a atacar primero. Ah, está aquí el boss. Perfecto. Bien. Qué suerte que reacciono a tiempo. Ok. Venga, adelante. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Dios. ¡Eh! ¿Es el bicho de la caverna? Soy aquel que se alimenta del poder de la tierra. No permitiré que los hombres vengan a molestarme. Yo soy Lich, el demonio de la tierra. Oh, Dios mío, ahora de aventuras. ¡Míralo! ¡Bicho! ¡Míralo! ¡Bicho! Eh... Impis. ¿Probamos con Toxis? Por algo. Vale. Algo me dice... Maravilloso. Algo me dice... Que... Que solo magia. Hostia, si me mata. Hostia, si me mata. Pero vuelve a hacerlo todo. Se lo voy a hacer piro más. Es que no quitan nada, ¿eh? No, eh... Me di más. Pero no más. O Prisa, es que podía hacer muchas cosas, pero... Pero ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Si es el único DPS que tengo. Los otros es que no quitan nada. Ahora no. Ahora voy a poner Invis a Pi. Vamos a probar con freno. Es lo peor, porque ya digo... ¿Para qué? Si con... Si con el piro más es con lo que más le quito. Y encima falla. ¿Cómo lo mato sin el piro más? Ya más. Vamos. Morfeo más. Maravilloso. Bueno, al paralizado. Está bien. Bastante útil. Ahí va mi magia. Madre mía. Ah, hasta luego. ¿Este ha sido el primer boss de verdad? Nunca hasta antes habíamos visto esta animación de muerte. Buena. Vale. Maravilloso. A ver. Ah, y ahora tengo que volver. Bien. Ah, mira el cristalito. Este que teníamos. Nani. Ah, y ahora el lugar donde estaba el lich estará abierto, ¿no? La caverna esa. Bien. Oh, míralo. Cada vez que matamos a un boss desaparece, ¿no? El. La puertecita. Hasta luego. Qué guay. Cómo mola. Este es el altar de la tierra desde el cual brota el poder terrestre. ¿Y esto? Dime que sí. Sí, gracias. Dios bendiga América. Me ha traído de vuelta. ¿Me ha curado todo? Ah, no. Pensaba que me había recuperado todo. Eh, no. Vale. Pues ya está. Aquí termina el episodio. Ala. Vamos a... Tenemos el... Mira, se ve el cristal de la tierra ahí. Porque es el segundo. What? No he ido en orden. Vale, es idiota. Vale, vamos al pueblo y... De hecho, lo voy a dejar aquí. En el siguiente episodio iremos por ahí, por la caverna esa a la que hay que ir. Así que nada, lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.